Si los dos nos cansamos, si nos llegó el hastío Tal vez nos entregamos demasiado Tú te embriagaste con el cuerpo mío Y yo me bebí el tuyo enamorado El natural que nos llegara el tedio Démosle un tiempo más al corazón No es el momento de reclamos, no Ni es el remedio decirnos adiós Música Piensa lo que ante Dios nos prometimos Volvamos a empezar donde empezamos Volvamos a vivir lo que vivimos Música Ven a mil brazos compañera mía Que hoy es tan más hermosa de una flor Ven que tú serás siempre mientras viva Mi novia y mi mujer Mi corazón Música 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 Música